¿No saben la emoción que tengo yo de recibirlos a ustedes en esta ciudad? No voy a decir por qué, porque desde que tengo yo cinco años de edad, puso lentes. Me han operado en los ojos dos ocasiones. Yo sé lo que es no ver bien en una clase, yo sé lo que es sentir cuando el maestro te decía, alumno no aprende, pues tú no aprendes porque no estoy viendo lo que el maestro está escribiendo en el pizarrón. Y podrán pensar ustedes, ¿qué tiene que ver la prevención del delito con entregar lentes? Quiero decirles que muchos niños que no ven se frustran, muchos niños que no ven y que sus papás no tienen la capacidad económica para comprarles un par de lentes a donde les cuesta. Y lo que quiere el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es que todos los niños de las escuelas primarias públicas de México no abandonen la escuela por falta de lentes. Por eso, le agradezco muy especial al presidente, a través de la directora de la Nación Nacional, esposa del señor Ministerio de la Gobernación, por iniciar este proyecto aquí en Tijuana, donde va, quiero avisarles que es la ciudad donde vamos a ser beneficiados por más de 22 mil pares de lentes. A nivel nacional, va a ser la ciudad más favorecida. Pero otra cosa muy interesante, estos lentes son auténticamente bajacalifornianos, porque están hechos en el Senado.